Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eres la poesía, mujer y de mujer, eres un aliento de esperanza y de fe. Es por ti que vibran todos mis sentidos, y es por ti que yo. Me estoy enamorando, me estoy ilusionando con tu amor. ¡Uh! Siento que la pena, que la pena ya duele más. ¡Uh! Hoy mis ilusiones vuelven a vivir. Me siento que nunca se muerde al sentir que un beso en el cielo es volar. Dentro del corazón, siento que me estoy enamorando por aquí en mi corazón. Cada momento que me pido junto a ti, y solo quiero entre tus brazos, de cada amanecer. ¡Uh! Hoy mis ilusiones vuelven a vivir. ¡Uh! Hoy mis ilusiones vuelven, que la pena ya duele más. ¡Uh! Hoy mis ilusiones vuelven a vivir. ir amándote a la noche y hasta que llegue el alma. No dejé mi mirada, la fuerza que me atenta y me da valor. Solo mis pensamientos, solo para ti, desde el mismo instante en que te conocí. Cachando mi única esperanza, mi mayor ilusión. Hoy mis ilusiones vuelven a vivir. Y siempre lo que me falta, se vuelve al sentir que un beso. Mi deseo es guardar dentro del corazón. Siento que me sobo, enamorando, guardo aquí en mi corazón. Cada momento que me pido junto a ti. Y solo quiero entre tus brazos, de cada amanecer. Mi deseo es guardar dentro del corazón. Y solo quiero entre tus brazos, de cada amanecer. Y solo quiero entre tus brazos, de cada amanecer. Mi mirada que me hace extremecer. La, 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 la